Standard Rolling, Indie Collective y Hotel Real Intercontinental han realizado una alianza para desarrollar iniciativas que apoyan a los artistas nacionales. La primera iniciativa es la realización de conciertos en diferentes espacios del Hotel Real Intercontinental que esperan se convierta en un centro cultural y musical. Una manera es a través del Hotel Real Intercontinental y el Hotel Real Intercontinental se va a volver una plataforma para que músicos nacionales con música original puedan exhibir su música. Es para todo público, lo que queremos es que el hotel, como en los hoteles de Colombia, que el hotel se vuelva un centro musical, o sea un centro de entretenimiento enfocado en la música original salvadoreña. Durante este mes se realizarán cuatro presentaciones por semana, las cuales estarán abiertas a todo público. A nosotros nos complace mucho apoyar a todas las bandas salvadoreñas, que tengan un lugar donde ir y nosotros como hotel también nos sentimos súper contentos de poder hacer esta iniciativa, porque vamos a tener también, no sólo para el público local, sino que como mencionaba Carlos, nuestros huéspedes que buscan también divertirse dentro de los hoteles. El objetivo de esta iniciativa es potenciar y apoyar a las bandas alternativas del país y generar espacios de presentación para estos artistas salvadoreños. Vamos a tener una vitrina para la música nueva, para el Indie Collective que ha venido haciendo tantas cosas. Entonces vamos a actuar como un grupo, como un pequeño gremio de músicos para tratar de apoyarnos y echarnos la mano entre todos para poder salir adelante, como lo que realmente podemos tener en este país, que es una cantidad de músicos sumamente talentosos, que tienen material fabuloso, pero que no han tenido ahorita las oportunidades para dar su música a conocer. Con imágenes y reportes de Melissa Rivera, este es un informe de laprensagrafica.com